Bueno, hola, soy Lichitanos y este es un nuevo video de reacción al capítulo 26 de Monster y el capítulo pasado vimos lo del tipo este, de los alumnos que le dan como que leen al viejo millonario apareció Johan al final, creo, no sé cuál es el plan de Johan, yo creo que es quedarse con el dinero aunque con el Johan nunca se sabe, pero yo sé que tiene un plan, la verdad, que todo está relacionado, están en el Múnich va a aparecer el Dr. Tecma en algún momento porque todos están ahí, es como que todo se está concentrando en Múnich y de alguna manera todos se van a relacionar, yo no sé cómo, pero se van a relacionar de alguna manera, así que vamos a empezar ¿El quién es? El millonario El vampiro de Baviera Ok, él es el detective, ¿no? Un detective nuevo Cuando se entere que de verdad él es el verdadero hijo lo van a tomar de sus pechos Para mí que sí fue un asesinato, no un suicidio Dios mío, revisando todos los libros Ni muero si Johan, ah, no ¿Qué? Entonces sí se suicidó Porque a las finales no tenía Bueno, no sé Uy, el Johan Dios mío Johan, ¿qué haces de ahí? Johan Gracias Es peligroso Yo no sé qué hace el Johan ahí No sé cuál es su plan Qué onda Siento que puedo contar de cualquier cosa Un psicópata Suele pasar No va a empujar Creo que no Qué manipulador Qué manipulador Qué manipulador Y no los entenderá Porque no te conoce Lo escuchó todo No sé, Johan Rodeo de niños La Viña No sé No sé ah es cierto que viejo tonto no era tu hijo es un viejo que bueno está en una edad que bueno pues no lo sé lo contó todo él lo van a encerrar tonta los está usando ustedes dos miércoles no ¿No, muchas gracias? ¡No, humanidad, no! ¡No, no, no! ¡Ya, queda! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Sonido delante de tu familia! ¿D sitio? Por favor... Tu familia de tu familia. Siempre que eran de su hijo. ¿De su padre? ¿Por favor? ¿Por favor de tu familia? ¿Por favor? Para el chocolate de tu familia. ¿Por favor de tu familia y se viniera aquí? Es el de la foto. Yo creo que los está usando ustedes dos para llevarse al viejo. Es verdad que está ciego. No hay nada, obviamente. Ya no hay bosque, está pura construcción. Y por ahí va a aparecer el Johan, te apuesto. ¿Qué le va a dar? ¿Una piedra? ¡Ah, una manzana! Dios mío, qué manipulador que eres, Johan. Algo tiene que sacar provecho el Johan de aquí. No sé qué es, tal vez su dinero. Pero no creo que vaya por el dinero. Se está imaginando. El poder de la imaginación. ¡Claro, dos parejas! Nunca me lo hubiese imaginado. ¿Quieres sacar algo? Yo creo que tal vez será el dinero, aunque terminó. Nunca lo hubiese imaginado. O sea, cuando dijo dos en dos, yo dije, mmm, parejas. Pero no caí en cuenta. Porque el capítulo pasado no dijeron que vinieron en pareja. Dijo que nada más había ido el rubio. Acá recién dijo de las parejas y el detectivo le preguntó. Entonces digo, no fue un suicidio. Lo mató el Johan. Las cosas como son. Y Johan, a ver, que no me da miedo ya. Porque psicópatas somos todos. No mentira. Es broma. Pero a ver. La chica diciendo a la cara, ¿por qué no dice que es su hijo? Pues porque no. Él nada más quería saber qué tipo de persona era el señor que los abandonó. Y nunca más contactó con ellos. Ya está. Lo entiendo perfectamente. No quieres decirle, oye, yo soy tu verdadero hijo. O sea, ¿para qué o qué? No quieres su dinero. Pero solamente quería saber quién era él y ya está. No es que vayan a tener una relación de padre e hijo. Y el Johan me parece muy raro porque yo creo que quiere sacar provecho. Pero de dinero no. O sea, es que me parecería muy tonto que quisiera el dinero del señor. O sea, yo siento que quiere sacar provecho pero de algo más. Que no es el dinero. Porque siento que Johan podría conseguir el dinero súper fácil, ¿sabes? Así que hay algo más que quiere conseguir de ese viejo que no sé qué es. Claro que si quiere conseguir el dinero, pues no lo entiendo. Pero siento que no es el dinero. Siento que quiere conseguir algo más. Y de verdad, qué persona tan manipuladora. Y que el car le diga, siento que puedo hablar contigo de cualquier cosa. Es que suele pasar, la verdad. La verdad que uno suele conversar y abrirse con cualquier persona cuando tú estás mal. Y pues él está mal y pues lo ve a él, tipo, tranquilo, relajado, no lo sé. En una situación, yo creo que cualquiera que estaríamos en un techo, así, en la noche, con las luces, con una persona más. Y comienzas a conversar, es una situación en la que tú te abres. No es que sea la persona, simplemente es como la situación, ¿no? Estás en un techo, en un edificio, es de noche y se comienzan a prender todas las luces de la ciudad y escuchas la bulla y así. Y es una situación, es una sensación en la que tú, no sé por qué, te abres con la otra persona y comienzas a hablar de la vida, de cualquier cosa. Y eso es lo que le pasa acá. Pero no es que, o sea, cuando le dice, contigo puedo hablar de cualquier cosa. Es que no, influye toda la situación también. Ahora, algo, sí, no sé, es demasiado... Cuando Carl le cuenta todo y Johans comienza a llorar, me pareció tan falso, de verdad. Yo lo sentí tan falso de que llore. Es como, no sé, es un manipulador. Siento que es súper falso, como que ya, no sé. Es como que, a ver, la gente, yo no sé cómo le puede creer, porque si tú conoces a una persona que es así, como calmada, no sé qué, así. Es como que, sospechas a que sea un poco. Bueno, yo sospecho de todo el mundo. Pero lo de lo que lloró Johan, o sea, cuando lloró Johan, lo sentí como que ya, demasiado falso. No te creo nada. Apenas me conoces. Sospecharía, aunque sea un poco de él. Y, como digo, algo quiere sacar, que yo no sé si sea el dinero, pero siento que algo quiere obtener del viejo millonario. Tal vez sus influencias. No sé, la verdad, pero quiere conseguir el beneficio. Y, obviamente, manipuló al otro chico para que le diga que sea el hijo. O sea, eso ya lo sé, que manipuló al otro chico para que le diga, y le mienta, y le diga que era su hijo, y bla, bla, bla. Y, al final, no sé si Johan lo mató, que probablemente sí lo mató, o de verdad se llegó a suicidar. Creo yo. Creo que no me saltó nada.